Antes de iniciar, Félix, quiero de manera muy grata, pues, hablar sobre el apoyo que ha recibido de medios telemicro, de toda la prensa, a través del diario libre, el periódico Hoy, Nuevo Diario, el periódico de Roberto Cavada por hacerse eco de este nuevo lanzamiento que lleva por nombre de mi ex. O sea que tú viniste a romper otra vez. No, 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 no es a romper, simplemente es a llevar el mensaje de buena nueva de una forma diferente. Eso fue a romper. Bueno, es... Porque con vacío, vacío. Me siento vacío, por eso yo me entrego a Jesucristo. Un boom. Un boom extraordinario. Honor y gloria por Dios. Sí, para la gloria del Señor fue un boom. Pero ahora venimos con el mismo esquema. Hablaste de calidad y eso me gusta. ¿Quién produjo este tema? Bueno, sigo de la mano con mi productor de cabecera. No me digas. ¿Qué Nico? Nico Clínico. Mira, tengo una anécdota con este tema. Este tema cuando yo lo llevo donde Nico, este tema yo digo, Nico, yo quiero hacer una cumbia. Me dice Nico, ¿una cumbia? Yo sí, una cumbia. Y él me dijo, déjate llevar por mí. Y yo realmente delegué en él esa responsabilidad. Si te fijas, el tema arranca con salsa, se mete a reggaetón, después se mete para rap y después vuelve a reggaetón. Así que realmente yo sigo de la mano con Nico, que es mi productor de cabecera. En la parte de la dirección del audiovisual, la vez pasada tuve solamente un director. Ahora tuve dos. Adrián Santana de Militantes de Cristo y Adrián Díaz también estuvieron en la dirección. La actriz que sale en el video es una actriz de aquí, Dominicana, que ha trabajado en películas, también de aquí, Dominicana, y lleva por nombre de Paloma Concepción. Y ese es el grupo de personas que participaron en mi ex. En la letra, música, coros. Ahí estoy yo, Rafa. Yo le decía que a la iglesia le hace falta un poquito esa música que no es la que habla directamente de Dios, sino esa música como que trae un trasfondo y que se hace comercial, pero te lleva ese testimonio y te lleva a Jesús sí o sí, aunque uno no lo vea. Félix, mi petición de todas las noches a Papá Dios es yo le digo a él, mira, Papá Dios, necesito que tú me regales letras que empujan a los demás que se enamoren de ti. El periodista que redactó esta nota de prensa cuando estábamos en el proceso de entrevista, él me dijo, mira, tú escribes desde lo cotidiano y para lo cotidiano. Yo entiendo que Dios es un Dios vivo y como eso es un Dios vivo, realmente se encuentra en cualquier parte de nuestra vida. Y por lo tanto, realmente por medio de mi ex, es justamente eso lo que yo estoy hablando. Hablando de una situación que la ex no es realmente una novia, sino que se va a develar a través de la canción que se estrenó desde el viernes pasado con nuestros hermanos del programa En Rota. Como tu línea siempre has ido, hice por el lado de temas no tradicionales y ritmo no tradicional. ¿Esperaremos de igual manera los próximos temas que sean así, o sea, ritmos nuevos, letras que hablen de lo cotidiano? La respuesta en corto es sí. Realmente a mí me gusta mucho hablar de la cotidianidad. Me gusta fusionar, me gusta ver qué cosas están sonando, porque yo, como lo dije desde el día cero, realmente lo malo no está en el ritmo. Lo malo está en las letras que tú volcas sobre esos ritmos. Así que realmente no existe absolutamente nada malo en eso. Y yo estoy trayendo aquí simplemente colores nuevos, colores que cuando la gente escucha dice, óyeme, aquí hay algo diferente. Y ahora seguimos aquí con Rafa Polanco. Y este tema que está buenísimo, está muy chulo, de verdad. Muchísimas gracias, Félix. Y lo que ahorita nuestro queridísimo Gerric Carlos decía, oye, qué bien, al fin alguien le canta a la ex. Se fue en la mague. Sí, se fue en la mague. Ok. Pero no es a la ex novia. No, no, no. ¿A quién es? Mira, yo tengo un amigo que tiene más de una década con una relación que realmente es tóxica. Y hasta el punto tal de que muchas veces cuando yo lo llamo, no me tomo la llamada. Realmente no quiero hablar. Y yo realmente me muero de ganas porque él ya culmina con esa relación que lleva ya más de 10 años. Y por eso yo quiero que un día él me llame y me diga, Rafa, mira, ya ella no es mi novia. Ahora ella es mi ex. Y de ese alguien que yo estoy hablando es nada más y nada menos que la depresión. La depresión es una enfermedad que lastimosamente al día de hoy tiene abrazado a mi amigo por tanto tiempo. Y realmente le quiero decir desde aquí, desde la cabina de Vida FM, que siempre oro por ti para que papá Dios te libre de las garras de la depresión. Félix, cuando estuve haciendo el levantamiento de información de esta enfermedad, según la OMS, 280 millones de personas a nivel mundial padecen de esta enfermedad. 700 mil personas anualmente se suicidan. Y de esas 700 mil, hay 70 mil adolescentes que se suicidan. Y la razón del suicidio de esos adolescentes es por la depresión. Entonces, yo que conozco al doctor de doctores, ¿por qué no hablar de quien solvente el problema? Y por eso yo he decidido lanzar mi ex como voz cantante de que Cristo es el Dios de los imposibles y que puede sanar cualquier tipo de dolencia. Este, prácticamente, esta canción viene siendo otro testimonio más de vivencia de Rafa Polanco. Pues, vacío, era ese... Yo era co-protagonista ahí. Sí. Aquel protagonista es mi amigo, pero de igual forma también sé que hay otros protagonistas y sé que, lastimosamente, también personas que, justamente en este momento, están escuchando video FM, posiblemente están pasando por un cuadro depresivo. Pero tengo para decirte a ti de que el Señor realmente ha escuchado tus plegarias. Así que continúe orando porque el Señor es el Dios de los imposibles. ¿Sabes qué? He notado que has seguido una secuencia. O sea, de sentirte vacío a vete de presión. Entonces, muchas veces los jóvenes nos sentimos vacíos al no encontrar propósito, al dejarnos de Cristo, y nos encontramos con esta novia llamada depresión. ¿Cuáles pasos recomiendas a la juventud que dé para empezar a enfrentar este mal que nos ataca a diario? Lo primero es sujetarte en la roca eterna que es Cristo. Segundo, la ciencia bajo ningún concepto va a divorciar de la fe. ¿Qué quiere dejar dicho con esto? Usted necesita buscar ayuda de un médico. Porque automáticamente usted tiene dos días que no duerme, ya usted va a entrar en fase de alucinación. Entonces, usted tiene que buscarle una solución a ese problema. Usted tiene que buscar un paliativo. Continuar orando, papá Dios, yo necesito que tú me libres de esto. Yo necesito que tú me sales de esto. Pero de igual forma también ir donde un profesional, porque el Señor es el dueño de todo el conocimiento y ha dado la sabiduría a los médicos del lugar. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que nosotros vivimos en una cultura en la que importa más el empaque que el contenido. Ahora mismo tú posiblemente hay muchos gimnasios que están full, pero esa persona se encuentra rota por dentro. Entonces, realmente ante el mundo yo proyecto que me encuentro fornido, que me encuentro sano y fuerte, pero realmente por dentro me encuentro roto. Yo entiendo que primeramente tú tienes que ir primero, lo que dije previamente, pedirle a Dios de todo corazón que te sane, buscar ayuda profesional a tiempo, porque realmente tú vas a venir arrastrando un problema, un problema que no solamente te va a impactar a ti, sino también tiene un efecto colateral en tu familia. Porque a quien tú le importas realmente siempre está en un estado de alarma o de alerta, porque desafortunadamente en la depresión sabemos todos en qué detona. Así que buscar a papá Dios siempre ante todo y también de igual forma buscar ayuda profesional. Perdón por la interrupción, pero me llama mi ex Me dice que conmigo ella quiere volver Que me extraña un montón Que por eso me llamó Y porque no soporta verme con un nuevo amor No, 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 no.